Bueno, nosotros tomamos el caso por instrucciones del señor gobernador porque en realidad no se ponía como de acuerdo en quién iba a ser la parte de la conservación. Entonces hicimos un estudio, ya lo analizamos, ya tenemos las lajas originales, se van a volver a colocar, se va a nivelar nada más un espacio que tuvo un pequeño desfase y yo creo que quedará en dos semanas. ¿Aproximadamente cuánto le va a costar? ¿Cuántas lajas son? ¿Usted tiene el dato de cuántas son? No, en realidad son como 32 lajas las que tienen que... ¿Y el costo quién lo va a...? No, eso lo paga... acuérdense que había un seguro, entonces el seguro cuando se puso la...